¡Vamos, Boca! ¡Vamos! ¡Volvimos, papá! ¡Volvimos! ¡Estamos acá! ¡Estamos presentes! ¡Qué lindo! Volver a verte, Boquita, hermoso de mi vida. Pasó tiempo, ¿eh? Seis meses, seis meses sin verte, Boquita. Y bueno, nada, muy contento. Como dijeron los chicos de River en el anterior video, la verdad, estoy feliz de volver a ver a mi equipo. Nada, no lo puedo creer. No puedo creer que después de tanto tiempo volvió el fútbol. Y bueno, ojalá que estemos a la altura de los contrincantes, porque la verdad que en Argentina por lo menos seis meses sin fútbol hubo. Nada, muy poco juego colectivo, todo mucho distanciamiento social, así que vamos a ver si estamos a la altura. ¿Eso sería llorar ya a los minutos 32? No, para nada. Tienen que hacer cuarentena a los chicos que agarraron COVID, así que... ¿Quién arranca con el pronóstico? ¡Ah, el pronóstico! Me había olvidado, Facu. Síguenos todos igual, así que arranca, seguimos por la tabla. Un gusto volver a ver a mi clásico rival. Somos rivales enemigos. La verdad que me gustaría que a los argentinos les vaya excelente, por lo menos las fases de grupo. Y bueno, que les vaya bien en toda la Copa, no solo fases de grupo, toda la Copa. Pero hoy, 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 es el equipo de Ramón. Hoy, 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 es el equipo de Ramón. Claramente gana Libertad 3 a 1. Si Ramón Díaz les vive ganando a estos muchachos. ¿Cómo no va a ganar Ramón Díaz? No gana a los jugadores. Gana Ramón. A mí me hace dudar la defensa de Boca, porque juega muchos suplentes. Juega Jara, está Mas, o sea, Zambrano. Bueno, yo creo que va a ganar Boca 2 a 0 porque está Andrada. Solamente por eso. Yo creo que es un partido difícil. Libertad es un equipo fácil, pero Boca viene sin jugar, y juega con suplentes. Van a empatar 1 a 1. Boca va a ganar 1 a 0, así que va a ganar con la mínima. Uy, está Jara. Jara y más. ¿Qué grito ahí? ¿Qué grito ahí? ¡Ahí está Salvio! ¡Salvio! ¡Salvio! ¡No! ¡Salvo Silva! ¡Ahí está! ¡Bienes Pablo López! ¡Gol! 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 ¡Así, Boca! ¡Así, papá! ¡Gol! Pero la puta madre que... Se escuchó todo ahí, de fondo. Boludo, fue terrible. Se escuchó dos días antes, boludo. Y Kael grito antes encima. Sí, Kael grito antes. Es que pensé que ahí entraba, boludo. Pensé que ahí entraba. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí entraba! En el palo que gritó Kael. No, pero escuchá. Escuchá. Cuando vi que toda la gente gritó. Cuando partió ahí, dije, fue gol, boludo. Ahí dije, fue gol. O sea, cuando derrobo, voy a creer, boludo. 1 a 0, me quedé corto. Sí, amigo. Soy un desastre. ¿Cómo voy a decir que empatan? La concha de la lora. Bueno, ¿están todos vivos hasta ahora? Nah, Mati me empató, Mati me empató. No, River muy bien el año pasado. ¿Eh? ¿Qué pasa? El fantasma de Tincho, boludo. Siempre, el fantasma de Tincho. ¿Cómo es esto? Ahí está Ramón. Ahí está Raúl. Ahora estás el 3. Tranquilo, ahora estás el 3, boludo. Yo quiero... Boca negra. No, 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 no. Está andrada, está andrada. Está andrada, está andrada. Tranquilo, está andrada. Derecho y le pegaba un zurda, amigo. Ya te hice todo. ¡Uy, qué lindo! ¡Uy, el caño que tiró! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Atención, que nace el segundo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero nadie grita! ¡No! ¡Cuánto bueno vamos a perder! ¡Boludo! Hacen un gol solo. Hacen un gol solo. Eso era obvio, boludo. Todo para que más... Ah, falta mucho. Falta mucho. ¡Así va! ¡Óscar! ¡Ay, boludo! ¡La viva! ¡Upa! ¡Oja! ¡Oh, chabón! ¡Pasó salquita! ¡Atención! ¡Centro de Boca Negra! ¡Para Tacuara! ¡Qué pena! ¡Ojo! ¡Uy, boludo! ¡No, me moría! Nos hacía un gol ese, chabón. ¡No, de Ramón! ¡Aguanteme que se viene Salvio para el segundo! ¡Tecía TOTO! ¡Uy, boludo! ¡Te estás haciendo todo a propósito, boludo! ¡Que Matías te llegue tres puntos, boludo! Lo escuchamos el grito, ya está. O sea, yo me quedé re tranquilo. ¡Todo a propósito para que Matías se gane los tres puntos, boludo! ¡No se puede errar eso, tío! ¡No, mirá de verdad que pasó la pilota, boludo! ¡Qué, boludo! ¿Quién marca Jara? ¡Qué trago! ¡Qué trago! ¡No, para atrás el chabón! ¡No, en contra! ¡Uy! ¡La gana, River, no lo dice! ¡Che! ¿Saben que para hacer un gol tienen que patear al arco, no? ¡Che! ¿Saben que si sigue así Matías se metió tres puntos a la concha de su madre, no? A ver si hacen un golcito más. ¡Cardona le va a dar el segundo gol! ¡Cardona le va a dar el segundo gol! ¡La vuelta de Crackdona! ¡Cardona! ¡Hola, Juan! ¡Nada! ¡Eso es más flaco! ¡Lo veo más flaco, Cardona! ¡No sé si la remenche o qué, pero lo veo más flaco! ¡Vamos con ese! ¡Vamos con el seis! ¡Vamos con ese! ¡Vamos con ese es otro! ¡Vamos con ese es otra persona! ¡Vamos con el truco para despistar! ¿Cómo le vendrían ese nuevo RB? ¡No, no, no! ¡Le dijeron eso! ¡Porque eso era así, boludo! ¡Estoy seguro! ¡Esta boca! ¡Jeje! ¡Ah, no! ¡No lo alcanzás igual, Matías! ¡Esta le va a quedar! ¡Ahí está, papá! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡No tapó el partido! ¡No fue eso! ¡Era mío! ¿Se escuchó algo ahí? Sí, se lo ha escuchado, boludo. ¿Puntito para casa? ¿Viene Cardonita? ¿Viene Cardonita? Con mucho oficio. ¿Sí? ¿Viene Cardona? ¡Señora, señores, va a Salvio! ¡Salvio, Salvio, Salvio! ¡Gol! 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 ¡Increpundito para casa! ¡Boca, vamos! No te fuiste, Mati. Te quedás conmigo, pa. Te quedás conmigo en la última posición, pa. ¿Qué pasas? Impresionante el pase que le dio, eh. Sí. Y Salvio está endemoniado. Salvio está endemoniadísimo. Y el arquero se tiró bárbaro. La pelota pasó perfectamente por la mitad del arco. Va el tercero, el tercero, el tercero. No podés ser tan malo. ¡Gracias, Cardona! ¡Malo! ¡Gracias, Cardona! ¡Gracias, Cardona! ¡Malo! Me hiciste tres puntitos. ¡Malo! ¡Era gol, boludo! ¡Gol! ¡Amo! ¡Malo, de verdad! ¡Gracias, Cardona, por volver! ¡Gracias, Cardona! ¡Gracias! ¡Malo, de verdad! ¡Solo! ¡Malo! Bueno, gente, llegamos al final del video. Esta jornada espectacular que tuvimos de Libertadores. Jugó River, jugó Boca. Impresionante, la verdad. La verdad que estoy muy orgulloso de Boca porque ganar después de no jugar seis meses es difícil. Libertad, la verdad, jugó poco. Hay que admitirlo también. Jugó poco. Se nota que los brasileños están más en ritmo. Pero tampoco fueron wow, tampoco los brasileños. ¿Contra quién jugó Boca? De Libertad. Ah, había un equipo del otro lado. No me di cuenta, boludo. No, pero está la sabandija, Ticho. Cuando tenés la sabandija en el equipo, es la sabandija. Creo. Y bueno, me llevé tres puntitos a casa. Otra vez volví a pegarle el resultado de Boca. Y, la verdad, pensé que se lo llevaba Mati. Mati se habrá querido matar cuando Boca hizo segundo gol. Pero, nada, estoy muy contento. Pasé a estar primero ahora. Lo volví a pasar a Facu. Yo me preocupo más por Boca. Que se ha comido otro tipo. Yo las dos cosas. Me preocupo por Boca y por no descender en esa tabla porque no quiero descender. Bueno, vamos a estar a full grabando video reacciones. Muchísimas gracias a todos por que nos estuvieron apoyando en los anteriores videos que estuvimos subiendo en cuarentena. La verdad, la rompieron la gente porque este es un video nuevo. La verdad, gente, se los agradece de corazón la cantidad de gente que nos estuvieron apoyando en cuarentena. Grabando un contenido que, sinceramente, es un poco diferente a lo que siempre subimos. Estuvimos mucho haciendo gameplays y todo lo que sea. Seguramente vamos a seguir subiendo cosas así. Pero, obviamente, la prioridad siempre son las video reacciones que es lo que más le gusta a la gente en el canal, obviamente. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con Kai. Me sumo. La verdad que muchas gracias a la gente que nos ha bancado en estos casi seis meses. Entonces, claramente, ese contenido va a seguir porque gustó. Y si algo gusta, hay que darle. Pero, bueno, como siempre, para que se quede en tranquilo, las video reacciones van a ser prioridad. Igual, lamentablemente, todavía no volvió el fútbol argentino. Entonces, como que video reacciones tenemos contadas con los dedos de la mano, ¿no? No son muchas. Hay un bache, creo que entre la cuarta y la quinta fecha. Hay un re bache que no se juega seguido. Ojalá que la discriminatoria va a cerrar eso también. Pero, bueno, estamos acá para ponerle onda, divertirnos, viendo los partidos. Gente, haciendo otro contenido también que les gusta, que vimos que les gustó. Así que, muchas gracias. Y, bueno, espero que se diviertan con estas video reacciones que volvimos. Bueno, gente, si les gustó el video, no se olviden de darle like o me gusta, como dice Tincho. Compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal. Activar la campanita que vamos a estar subiendo muchísimas reacciones, juegos, de todo. Y síganos en todas nuestras redes sociales que están por acá abajo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.